Yo creo que este es un momento histórico porque por primera vez en esta historia en la que nosotros vivimos aquí en nuestra ciudad, podemos decir un programa que abarca todo el año, de marzo a obviante, que podemos dar una programación en donde nos permite decir hay jazz todo el tiempo y tiene que decirles que estas cosas son muy complejas, muy difíciles y que me parece que las grandes empresas culturales y artísticas solamente serán cuando se conjuntan múltiples espacios. A mí me parece una fortuna contar con organizaciones como Quinta, Quinta Producciones, que es la que se encarga de estos enlaces artísticos, las partes de negociaciones y la parte que tiene que ver con gestión, la gestión cultural y artística, pues yo creo que la debemos a organizaciones y empresas tan proactivas como Quinta Producciones y que conjuntar los esfuerzos con instituciones federales, como es el Centro Nacional de las Artes y el Gobierno del Estado de Puebla a través del concepto estatal para la Cultura de las Artes, es la única posibilidad que veo el tener estas seminarias, tener este ciclo de conciertos y conferencias a mí me parece que como si los ascos se juntaran.